Hola a todos and welcome to a new Spanish lesson with me, Sebas. Today, we will learn 15 new verbs with a termination R so we can practice the conjugation we learned in the last video. By listening the conjugation many times, is the best way to learn it. So take advantage about it and let's learn also some new vocabulary. Empecemos. Ayudar, to help. Yo, ayudo. Tú, ayudas. Él, ella, usted, ayuda. Nosotros, nosotras, ayudamos. Vosotros, vosotras, ayudáis. Ustedes, ellos, ellas, ayudan. Ayudo a mi mamá todos los días. I help mom every day. Ayudo a mi mamá todos los días. I help mom every day. Cantar, to sing. Yo, canto. Tú, cantas. Él, ella, usted, canta. Nosotros, nosotras, cantamos. Vosotros, vosotras, cantáis. Ustedes, ellos, ellas, cantan. Claudia canta en la ducha. Claudia sings on the shower. Claudia canta en la ducha. Claudia sings on the shower. Cuidar, to take care. Yo, cuido. Tú, cuidas. Él, ella, usted, cuida. Nosotros, nosotras, cuidamos. Vosotros, vosotras, cuidáis. Ustedes, ellos, ellas, cuidan. La niñera y yo cuidamos de los niños. The babysitter and I take care of the children. La niñera y yo cuidamos de los niños. The babysitter and I take care of the children. Escuchar, to listen. Yo, escucho. Tú, escuchas. Él, ella, usted, escucha. Nosotros, nosotras, escuchamos. Vosotros, vosotras, escucháis. Ustedes, ellos, ellas, escuchan. Mi jefe escucha mis motivos. My boss, listen to my reasons. Mi jefe escucha mis motivos. My boss, listen to my reasons. Estudiar, to study. Yo, estudio. Tú, estudias. Él, ella, usted, estudia. Nosotros, nosotras, estudiamos. Vosotros, vosotras, estudiáis. Ustedes, ellos, ellas, estudian. Las chicas estudian las lecciones de español. The girls study the Spanish lessons. Las chicas estudian las lecciones de español. The girls study the Spanish lessons. Expresar, to express. Yo, expreso. Tú, expresas. Él, ella, usted, expresa. Nosotros, nosotras, expresamos. Vosotros, vosotras, expresáis. Ustedes, ellos, ellas, expresan. Gloria expresa su deseo de aprender. Gloria expresses her desire to learn. Gloria expresa su deseo de aprender. Gloria expresses her desire to learn. Llorar, to cry. Yo, lloro. Tú, lloras. Él, ella, usted, llora. Nosotros, nosotras, lloramos. Vosotros, vosotras, lloráis. Ustedes, ellos, ellas, lloran. El bebé llora muy fuerte. The baby cries too loud. El bebé llora muy fuerte. The baby cries too loud. Sacar, to take away or to take off. Yo, saco. Tú, sacas. Él, ella, usted, saca. Nosotros, nosotras, sacamos. Vosotros, vosotras, sacáis. Ustedes, ellos, ellas, sacan. Silvia saca el vestido del armario. Silvia takes the dress from the closet. Silvia saca el vestido del armario. Silvia takes the dress from the closet. Regresar, to come back. Yo, regreso. Tú, regresas. Él, ella, usted, regresa. Nosotros, nosotras, regresamos. Vosotros, vosotras, regresáis. Ustedes, ellos, ellas, regresan. Julia y tú regresan mañana en la noche. Julia and you return tomorrow night. Julia y tú regresan mañana en la noche. Julia and you return tomorrow night. Nadar, to swim. Yo, nado. Tú, nadas. Él, ella, usted, nada. Nadar, nosotros, nosotras, nadamos. Vosotros, vosotras, nadáis. Ustedes, ellos, ellas, nadan. Walter y yo nadamos en la piscina. Walter and I swim on the pool. Walter y yo nadamos en la piscina. Walter and I swim on the pool. Hablar, to talk or to speak. Yo, yo, hablo. Tú, hablas. Él, ella, usted, habla. Nosotros, nosotras, hablamos. Vosotros, vosotras, habláis. Ustedes, ellos, ellas, hablan. Jorge y tú hablan de la vida. Jorge and you talk about life. Jorge y tú hablan de la vida. Jorge and you talk about life. Preparar, to prepare. Yo, preparo. Tú, preparas. Él, ella, usted, prepara. Nosotros, nosotras, preparamos. Vosotros, vosotras, preparáis. Ustedes, ellos, ellas, preparan. Los chicos preparan el té. The guys prepare tea. Los chicos preparan el té. The guys prepare tea. Mezclar, to mix. Yo, mezclo. Tú, mezclas. Él, ella, usted, mezcla. Nosotros, nosotras, mezclamos. Vosotros, vosotras, mezcláis. Ustedes, ellos, ellas, mezclan. Siempre mezclas español con portugués. You always mix Spanish with Portuguese. Siempre mezclas español con portugués. You always mix Spanish with Portuguese. Montar, to ride. Yo, monto. Tú, montas. Él, ella, usted, monta. Nosotros, nosotras, montamos. Vosotros, vosotras, montáis. Ustedes, ellos, ellas, montan. Monto la bicicleta para ir al trabajo. I ride the bicycle to go to work. Monto la bicicleta para ir al trabajo. I ride the bike to go to work. Contestar, to answer. Yo, contesto. Tú, contestas. Él, ella, usted, contesta. Nosotros, nosotras, contestamos. Vosotros, vosotras, contestáis. Ustedes, ellos, ellas, contestan. La alumna contesta la pregunta. The student answers the question. La alumna contesta la pregunta. The student answers the question. Y bueno, eso es todo por hoy. If you have any question, opinion, or recommendation, just leave your comment below. And if you like this video, thumb up and subscribe. Soy Sebas y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!